Bienvenidos nuevamente aquí con Katz en el video y quería compartirles cómo llenar la tarjeta ED, la tarjeta de embarque para entrar a Aruba. Ustedes disculpen amigos si he tenido algún tiempo que no he subido contenido, pues he estado un poco ocupada. Bueno, una vez que entres a la tarjeta ED en línea Aruba vas a entrar a la página y solamente tienes que ir hasta abajo y cuando llegues vas a leer esta parte que dice aquí con mucha atención porque siempre es bueno leer antes de proseguir. Una vez que leamos todo esto simplemente vas a ir donde dice Aruba Online ED. Aquí vamos a poder escoger el idioma, ahí lo puse yo pero más abajo en la pantalla aparece, en este caso puse español y vamos a encontrar que si depende eres residente o no residente, de esa parte vas a escogerla pero antes lee con mucha atención la parte roja que indica que es obligatorio llenar esta tarjeta incluido menores de edad y bebés. Aquí vamos a llenar la fecha de nuestro vuelo, siempre es bueno llenarla unos 7 días antes de anticipación para el vuelo y aquí entramos a nuestro primer paso que vamos a llenar nuestro apellido, nuestro nombre, aquí pongo algo al azar así y vamos a poner nuestra fecha de nacimiento, el mes y el año y vamos a poner nuestra nacionalidad, en mi caso pues yo voy a poner Netherlands holandesa y número de pasaporte, estoy poniendo algo al azar ahí y aquí más abajito no se ve pero aquí vas a poner la fecha de vencimiento, ahora que baje más vas a poder ver, ahí ves, fecha de vencimiento y más aquí vamos a poner que tipo de pasaporte, en nuestro caso la mayoría somos todos normal aquí en esta parte roja léanla con cuidado porque indica que tienes que tener un correo en el cual tú siempre lo uses, o sea que sea válido, que sea, como se dice que esté funcionando en el momento porque te van a mandar un código QR y si no lo tienes pues ahí si estás grave una vez que ya hayas llenado el correo vas a confirmar el correo y pones el número de teléfono y vas al siguiente paso en este paso vamos a poner nuestra información personal, en mi caso pongo femenino, país de nacimiento, en mi caso es Colombia doble ciudadanía, si tienes o no, ahí lo llenas y aquí vas a poner ocupación, en mi caso pongo otro y bueno más abajo vamos a ir a información acerca de su dirección privada, este es del país donde tú vives, vas a poner ahí tu dirección el país y la ciudad y por último vas a poner un código postal de tu país, de tu ciudad amigos disculpen si se oye un poco feo, lo que pasa que no estoy usando un micrófono bueno en el siguiente paso vamos a ver que te van a preguntar la información del vuelo aquí vas a poner la línea aérea, en este caso voy a poner a Bianca y más abajo te van a pedir el número del vuelo, yo voy a poner cualquiera de estos al azar y fecha de llegada en Aruba pues ya está y solamente sería la fecha de salida de Aruba en el caso de este voy a poner cualquier fecha que más o menos cuadre con la fecha en la que estoy supuestamente entrando hora de salida voy a poner cualquier hora, siempre hay que poner pm o am si no no lo coge y finalidad de su visita, en este caso ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran ahí como venimos supuestamente de turista vamos a poner sol, arena y mar lugar de estadía vamos a poner, depende si quieres, si te vas a quedar en un hotel pues pones hotel pero ahí te vas a poner a escoger cual hotel y si no es hotel, digamos que sea un timeshare en algún hotel entonces tienes que poner si es propio, alquiler o un intercambio y también te va a preguntar de dónde, o sea en cuál lugar y bueno en este caso ahí yo puse que es una dirección de amigos y familiares hospedaje de casa de amigos y familiares ahí te pide la dirección cual ya la puse y aquí te está preguntando la cantidad de visitas que has tenido en Aruba en este caso estoy poniendo la primera y cómo usted reservó su visita entonces ahí vamos a escoger que lo hicimos en una página de internet así es más fácil pues ustedes sabrán en dónde la vieron o sea cómo reservó su visita y bueno una vez completado esto aquí vas a poner la fuente principal para escoger Aruba entonces ya en este caso ya estoy poniendo familiares pero ustedes pueden escoger lo que ustedes vean que sea lo adecuado y bueno aquí en el siguiente paso también puse que indique que lo convenció a viajar a Aruba y puse otra más arriba se me había olvidado poner en la dirección el número y la letra en caso de que contenga una letra la dirección donde te vas a quedar eso es solamente cuando escoges un hospedaje de una casa o apartamento bueno en el siguiente paso vamos a llegar ya a condiciones para calificar el embarque no sé por qué sale en otro idioma pero bueno aquí solamente vamos a marcar sí, 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 sí todo sí, no tienes ni que marcar nada simplemente scrollear hasta abajo no sé si ustedes entienden qué es scrollear pero bueno bajar hasta scroll y una vez que ya hayamos leído aquí te dice que no puedes entrar con más de 11 mil dólares si es así por favor tienes que declararlo es bueno siempre leer muy, muy, muy tranquilamente cada cosa porque tienes que tener mucha atención en todo bueno y en el siguiente paso vamos a revisar la solicitud simplemente vamos a confirmar de que todos nuestros datos toda la información que llenamos esté correcta entonces simplemente vamos a verificar cada detalle de todo lo que hemos llenado información personal, si es femenino, doble ciudadanía, no, sí bueno aquí más información acerca de la dirección privada, donde uno vive, el país información del vuelo, nuevamente uno chequeando las fechas y todo información de su visita, información de su visita, perdón otra página web, en fin, todo eso lo que llenamos estamos simplemente revisando una vez que ya terminamos vamos al siguiente paso que es donde dice pago y es donde va a decirte que son 15 dólares el seguro del COVID si tú ves ahí puedes ver todo lo que incluye este seguro, los gastos y todo entonces ahí lo puedes ver, también lo puedes volver a esconder y ahí ya te va a aparecer tus datos nuevamente para hacer el pago ahí pones clic y proceder al pago una vez que llegues ahí vas a poner el nombre como aparece en la tarjeta de crédito también vas a poner el número de la tarjeta así como están viendo y después vas a poner la fecha de vencimiento de la tarjeta y el código CBC que aparece en la parte de atrás de la tarjeta luego vas a volver a marcar, hacer un clic en la casilla que estás de acuerdo y vas a hacer el pago, en mi caso pues no voy a hacer el pago porque ya no voy a proceder más pero ustedes van a ver que va a brincar al último paso que es la finalización y ahí van a ver que de pronto les va a notificar mire aquí está el código QR bueno amigos entonces hasta aquí ha llegado este vídeo de hoy si de verdad les ha gustado por favor no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que no me pierdan de vista y aquí les dejo cómo es el código QR y de verdad espero que les haya servido mucho este vídeo será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!